Me encontré con la diseñadora de modas del Aria Andina, quienes han presentado sus diseños. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos cuentas por favor de qué se trataban los diseños? Claro que sí, hoy vimos las colecciones de tercer y cuarto semestre que trabajan urbano casual y que trabajan especialmente en denim, en jean reciclado con muchas, muchas técnicas que ahorita nos van a contar. Ok, muchísimas gracias. También nos acompaña la docente que los acompañó durante todo este proceso. ¿De qué semestre son estos chicos y cómo trabajaron? Bueno, los estudiantes son de tercer y de cuarto semestre. El trabajo está completamente direccionado hacia una moda sostenible y todas las colecciones están elaboradas con jean reciclado. Se recogieron a través de fundaciones y recogimos más de 100 jeans, los cuales se desbarataron y llegamos a esta colección tan increíble con procesos de textura experimentales, lo que manejan todos los estudiantes del Aria Andina. ¿Cómo podemos conseguir estos diseños? Estos diseños en el Aria Andina los pueden conseguir con nosotros, los estudiantes están ahí, y cualquier persona que esté interesada, además que la calidad es perfecta, la confección de un estudiante del Aria Andina, así sean estudiantes de tercer semestre, es perfecta, puede producirse en cantidad cuando quiera.